Yo no sé por qué hay tanta actitud, para que no estamos ahora mismo, si no es una cosa es la otra, como si eso me pueda parar a mí. De buenas a primeras me es necesario sentarme y escribir, es mi manera de lidiar con el diario vivir, terapia difícil de ganar con visitas médicas, mis técnicas terapéuticas grabar un finito y con el bombardear como beat, o el legendario, el pipillo, perder mi disco es análogo, empillar un misil, sobre mis espectáculos, soy un soldado civil, con órdenes para confiarme y seguir, el drástico, el intercambio desde el escenario, tú puedes que sientas pánico, pero qué consejo, si no puedes bregar, es que no quiere enfrentar la verdad, tú tiras bombas y yo soy como Ponce, velcro es velcro y el resto es pues, todo lo demás, uno del exento, 10% del censo que ustedes creen propensos a ser violento, pues sí, me pones un buen vino, sacro con estos versos, mira que rito sale cuando sale del corazón, sin corte y gozazo, y yo soy LMCVLCRO, tú lo conoces, el que te siente mejor, mira que rito sale cuando sale del pecho, que velcro, no sé por qué tú estás tan pronto, yo me paso unos buenos ratos, mirando a estos mendecatos, con este único spam por excluirme, será que están perdidos y quieren que les ubiquen, están altaneros, y cuando luego me oyen, se ponen humildes, y esperan que comuniquen, yo no sé cómo, si ni siquiera pueden estarse quietos en los compitres, pero es como dicen, ni hacen, ni dejan hacer, y en sus mentes tomen, dejen que yo me sepa mover, sin saber que estás contra el reloj, o bueno, será por eso que sube el telón y tú pega a correr, y no estoy hablando de conciertos, sino de la vida diaria en que tú desidia, habla por ti, y que empiezo a correr, así que no es sorpresa, que tú el disco tuyo apela a los niños, si suenas al gico de carrusel, preguntándote que es lo mío que te eleva, broder, mira es sencillo, es madurez, son cuando brillo en tarima, sobre estos beats, con las rimas y el sacrificio que encima, dejarte disco, te quita todos esos caprichos, pues mira, déjate de beat, y ella admite que domine, y eso, ellos rapean en inglés, mira que lindo sale, cuando sale del corazón, sin corte y gozazo, como quien, lmcve, lcro, dilo conmigo, chacho, ese es el mejor, mira que lindo sale, cuando sale del pecho, que velcro, porque será que estás tan frotudo, por si, pero si, lo puedes ver, doce, lo puedo ver, dilú prank first type y love at miss por si, lo puedes ver, doce, 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 doo, mo porqueery, doce, doce,